Música Continuamos con los intocables y les comentamos antes de seguir unos minutos más con este asunto porque nos quedan aún algunas derivadas interesantes, ya lo verán, que Hotel Las Dunas Es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno, venimos de comentarles un montón de cosas Hemos hablado de disenso Hemos hablado de que en los últimos días, por ejemplo, Albice Pérez en redes sociales ha lanzado una serie de acusaciones tremendas que tienen que ver con las cuentas de disenso con cantidades de dinero muy abultadas 4 millones y medio de euros con cuentas del señor Abascal Todo esto lo dice Albice Pérez, repásense sus... porque nos quedamos sin tiempo repasen sus redes sociales y ahí se van a encontrar ustedes con un montón de cosas Hemos hablado de amenazas, hemos hablado de distintas sensibilidades en el partido político Vox hemos hablado hasta de nazis o de neonazis y ahora hay que seguir avanzando una casilla más o no, o vayan ustedes a saber Esta mañana había un dirigente de este partido político Jordi Buxade que hacía una serie de consideraciones pues que tenían que ver, por ejemplo, con disenso Muy interesante, escúchenlas primero y luego vamos a hacer algún comentario o dos, si son pequeños acerca de las palabras del señor Buxade que no del señor Buxade Fundación Disenso una fundación Disenso que ha impulsado el Foro de Madrid que tiene ya la firma de más de 18.000 personas 180 diputados de 23 países distintos no solo España, 23 naciones han suscrito la correspondiente Carta de Madrid impulsada por el Foro de Madrid por la Fundación Disenso una fundación que ha hecho un trabajo extraordinario como es fundar un periódico libre, de verdad independiente, como es la Gaceta de la Iberosfera con un suplimento intelectual extraordinario como es el suplimento Ideas al que podrían dedicar ya sé que normalmente los periodistas no hacen crónicas sobre otros medios, entiendo pues es como si yo aquí hablase bien de otros partidos políticos pero hombre, podrían dedicarle una crónica al trabajo extraordinario de la Gaceta de la Iberosfera y a esos documentos que se elaboran con una red de aliados internacionales extraordinario en toda Hisparoamérica informes, publicaciones y esto es Évole, ¿no? el que hizo esto el amigo de los Eterras un poco de seriedad estamos hablando de cosas importantes estamos hablando del futuro de España que es a lo que estamos hombre, si tenemos en cuenta que España es de los españoles y que España es todos los españoles pues efectivamente y el futuro de España es de los españoles si hablamos de disenso de Vox y de la Gaceta pues claro estamos hablando del futuro de los españoles sobre todo los españoles que tengan que ver con disenso con Vox y con la Gaceta fíjense ustedes la cantidad de cosas que ha dicho el figura a este también lo voy a bautizar hoy como el figura porque yo piadosamente me digo, joder a ver si voy a patinar o me voy a ganar una querella o tal decía fundaciones en la órbita de Vox como disenso no, no este disenso es Vox vale, disenso es Vox y disenso crea un medio independiente claro, ahora entiendo por qué han echado a la mitad y a parte de la otra mitad de sus ruedas de prensa periodistas de izquierdas y de derechas más de derechas que de izquierdas porque solamente toleran medios que son de partido esta mañana Jordi Buxadea me daría vergüenza y no le tengo mucho aprecio a Julio Arice y digo, oye no tengo nada contra él porque además creo que ya hace mucho tiempo que no figura él en virtud de algunos temillas judiciales que no figura él como cabeza sigue yendo por allí y no sé si tiene despacho participa todos los días en las tertulias pero en teoría él ya no tiene nada que ver con eso y le tengo mucho respeto pero a mí me daría vergüenza quien dirija ahora la Gaceta o el Toro o tal que un tío un dirigente de un partido político diga que mi medio lo ha creado ese partido político y además luego nos reparta esto para los demás porque no nos hacemos eco de lo que dice ese medio coño, claro yo tampoco he escrito nunca nada del mundo obrero Fernando es decir estamos llegando y estos son perdón, ahora sí que se me va a soltar voy a abandonar mínimamente la prudencia la libertad ¿qué libertad? o sea estos son los que no sé venían a regenerar la vida política y resulta que acabo yo de descubrir hace un par de horas cuando he escuchado que el único mensaje tolerable para ellos es el que habla bien de ellos coño me he quedado preocupado porque si esa es la idea de la libertad que tienen los señores de Vox pero no lo sé no lo sé a lo mejor o el grandma o el mundo obrero es lo que a ellos les gustaría bueno esto es un problema y el hecho de que no entiendan que la mayoría de las opiniones también son igual de válidas que las que tiene el contrario y en esto yo creo que en ese debate nos enriquecemos todos dentro de nuestras propias convicciones incluso de nuestra propia forma de expresarlas porque muchas veces se nos tacha de vehementes cuando lo que estamos es reafirmando esas convicciones porque son básicas para nosotros pero que no dudamos nunca en confrontarlas con el resto incluso con los adversarios porque para mí es importante pero yo quería un poco desdramatizar un poco todo el tema de Macarena Olona y analizarlo fríamente analizarlo desde un punto de vista riguroso aquí estamos hablando mucho del tema de gente que evidentemente si es cierto que ha habido insultos amenazas etc esta gente no podría formar parte de un partido político incluso de los nazis que hay en Vox si son nazis no estarían en Vox y si son de Vox no serían nazis eso para empezar a hablar quiero decir que con esta gente vamos ni un minuto ni un minuto porque esta gente envilece cualquier opción política y cualquier pensamiento político gente de este tipo no merece la pena ni hablar con lo cual no voy a continuar por ahí a mí me preocupa más otra serie de cosas yo que estoy a favor de la separación de la religión referente a la política porque cada uno es propio puede tener las ideas que pueda tener incluso religiosas a mí me preocupa más otros temas que se han tratado y que yo creo que los estamos dejando un poco de lado la ambivalencia existente entre la religión y la política es muy vieja también pero nosotros ya hemos tomado la determinación y la realidad de que una cosa no influya sobre la otra porque entramos dentro del derecho fundamental de mucha gente porque bueno cada uno puede expresar su opción religiosa y tener otro otro tema completamente diferente político porque prueba de ello que lo hay y no estamos analizando precisamente qué está pasando porque yo estaba oyendo y escuchando todo esto durante mucho tiempo y Vox no es más que un partido más estamos analizando nada más y nada menos que lo que ocurre y lo has dicho José María muy valientemente que lo que ocurre en otros partidos políticos con lo cual nos estamos encontrando con más de lo mismo y esto no nos debe sorprender por eso yo quiero ser riguroso y no ser dramático está pasando exactamente igual que que pudo pasar en su momento a la UCD que había muchísimas corrientes e implosionó que le puede pasar a Podemos que está implosionando directamente por muchas facetas que le puede pasar al Partido Socialista o incluso hace un año al Partido Popular el problema para mí es que todos estos partidos que forman parte de este sistema acaban siendo también corruptos en la mayor o en menor medida de lo que ellos quieran ser corruptos porque son rehenes de la misma cuestión que unas veces es por dinero como le ha pasado al Partido Socialista que era prostitución cocaína y mangar el dinero o el terrorismo de Estado y otras veces es pues la corrupción como le ha pasado en otros aspectos a los diferentes partidos sean grandes o pequeños y quien forma parte a mí lo que me preocupa y a lo que yo llego a entender si no será el sistema el que está directamente incidiendo en que cada partido que nace se corrompe y cada vez se corrompe absolutamente más y eso es un problema porque es que estamos viendo lo mismo otra vez estamos viendo lo mismo porque los partidos no dejan de quemar a gente o sea gente buena que gente que se acerca a los partidos políticos y salen asqueados y salen absolutamente pues bueno yo entiendo que Macarena Olona en lo que se le puede defender que yo le he atacado por la falta de consistencia política pues no deja de estar asqueada con una situación que a lo mejor ha vivido o que se viven en diferentes provincias con esto quiero decir que algo está fallando y que posiblemente el sistema es el que está fallando porque el sistema no autocorrige todas estas cuestiones porque lo hemos visto en el Partido Socialista antes he dicho los ejemplos lo hemos visto en el Partido Popular lo hemos visto con Casado lo hemos visto con Podemos lo estamos esperando al gran proyecto de Yolanda Díaz y probablemente pero es que también ha pasado en Ciudadanos y también ha pasado en diferentes partidos pequeños en los cuales yo podría dar nombres pero no se han sacado y yo creo que el sistema en sí se está corrompiendo y se está pudriendo porque todo elemento sano que entra sale o corriendo o podrido José Murillo escucho con enorme interés y comprendo dónde quieres ir pero hombre culpar al sistema de los errores de vos es que aquí hemos escuchado al líder de un partido que coge desde el atril insulta a periodistas y explica a los periodistas cómo tenemos que hacer nuestro trabajo Jesús antes hablaba de una cuestión que me lo ha recordado porque claro al final va todo tan rápido y escribimos todo tan rápido que se nos olvida Macarena Olona dice que se va porque está enferma Jesús dice ha habido una discusión no sea porque está enferma nos hacemos eco de esa información y empezamos a indagar la respuesta crujir a los periodistas empezar a insultar a los periodistas el ejército de bots que hombre que esto no es uno o dos aislados vamos a ver que España Bola y el Team Facha y todos los que escriben están bajo la dirección de Mariscal que es el jefe de comunicación de Vox y esa es la verdad y más arriba porque efectivamente Mariscal es el ejecutor o el responsable de lo que la dirección política dice entonces si una cadena como Distrito o un periodista como Jesús o como Urico o como nosotros que pensamos diferente que tenemos ni mucho menos coincidimos pero si estamos dando una información lo que no puede ser es que sea el ataque el ataque el insulto la descalificación el vetarte a la rueda de prensa eso no pasa en ningún partido yo he dado mucha caña al Partido Popular hay compañeros que dan mucha caña al Partido Socialista y que se vete sistemáticamente y que se produzca los insultos la persecución las amenazas a periodistas por parte de Vox eso yo no he visto en ningún otro partido y a mi me da igual porque al final yo soy un periodista progresista escribo principalmente medios progresistas estoy encantado de venir a esta casa a otras casas en las que me dejan hablar con libertad aunque discrepe de la legítima línea editorial pero el problema es lo que están haciendo con periodistas conservadores y a mi sobre todo me parece el colmo de la manifestación del cinismo cuando empiezan haciendo esto hace años y dice en aquella celebrada ocasión hace ya años Javier Ortega Smith pero es el primero que se me ha venido a la cabeza cuando se enfrentan los desayunos de televisión española y otro a la gente que no se dedica a esto pero que adquiere 5 minutos de poder en su puñetera vida y le encanta dirigir la de los demás es que están ustedes diciendo periodistas no son periodistas son activistas y dice si usted quien iba a decir una barbaridad y usted quien coño es para decir si son periodistas o son activistas es que es tan evidente otra cuestión yo creo que tenemos que explicar y decir la verdad a los telespectadores claro que hay luchas de poder en partidos políticos pero hombre las luchas antes deben ser las legítimas por ideología por liderazgos por si se está haciendo las cosas bien o mal por objetivos políticos pues oye Pablo Casado no funciona o hay una corriente más de izquierdas o menos de izquierdas etcétera etcétera pero es que claro detrás de estas luchas en vos y yo creo que eso habrá que empezar a explicarlo hay detrás y no quiero meterme tampoco ni meter en muchos líos pero relaciones personales muy contaminadas relaciones personales muy contaminadas y actitudes muy poco ejemplarizantes porque claro si tú sales si tú pides ejemplaridad y haces de la ejemplaridad tu campo de batalla político y después no cumples con esa ejemplaridad tienes un problema cuando ayer Olona habla del modelo 347 y dice la palabra creo lo escuché rápidamente pero llega a pronunciar que el problema es la partida de las putas y de varios que no es una palabra que esté elegida al azar pues eso Olona está en el modelo 347 de putas y de varios y entonces a lo mejor lo que tenemos que explicar y empezar a explicar es que detrás de las luchas de poder de vos hay relaciones personales actitudes complejas y contaminadas y es ahí donde hay que poner el foco y eso yo creo que no pasa en otros partidos políticos a diferencia de vos y luego es cierto que Olona la puntuera va Jesús esto lo dice cuando ha salido de vos y eso le quita credibilidad a su discurso porque si ella lo hubiera dicho pues es cierto que ganaría el relato mucha más importancia pero la cuestión es que Olona sabe lo que ha pasado en vos ella sí que puede tener más pruebas que las que tengamos periodistas que sabemos mucha información pero que nos cuesta publicarla a la hora de demostrarla ¿no? porque claro hay un gran secretismo respecto a todo lo que ocurre respecto a este partido político es decir si un líder de un partido político hubiera sido desahuciado de su casa por no pagar la hipoteca bueno a otros les han dado hipotecas también tenemos que ponerlas en cuestión porque que te den una hipoteca de 600.000 euros para comprarte un chalé así de fácil no sé quién la bala pero bueno es que claro también hay que hablar de todo también hay que hablar de todo perfecto perdona por la por la porque parece correcto y claro que hay que hablar de la financiación de la gala de podemos y por qué no se habla de la hipoteca de Santiago Abascal bueno tendrás hipoteca claro no no en la casa que desahuciaron bueno bien si todo eso es a ver si es que solo se puede hablar de la hipoteca de Pablo Iglesias porque no se habla de la casa de Santiago Abascal no no si yo estoy dispuesto a hablarlo y de la entidad financiera a hablarlo y el desahucio efectivamente quién le defendía efectivamente sí 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 yo estoy dispuesto a hablar todo no no el problema es que no se habla todo no 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 se habla todo no aquí lo vamos a decir le defendía a don Javier Ortega Smith de profesión abogado sí ¿me equivoco o no? no se equivoca bueno pero que este tipo de informes este tipo de informaciones que tienen especial relevancia hay que decir oye una persona que quiere presidir un país que yo no digo que sea mejor o peor que Pablo Iglesias o que el señor Fijo o que Pedro Sánchez lo que digo es que cuando se pone el foco en los políticos que intentan presidir este gobierno este país pues habría que ponerlos en todos por igual y parece que hay unas cuestiones de vos sobre las que no se puede hablar ¿por qué? porque si hablas te crujen bueno pero eso está pasando en todos los partidos porque repito el Faisán y el Gal no se podía hablar de ellos ni siquiera del Faisán porque te metía un señor que estaba en la audiencia nacional el informe debajo del cajón y luego te insultaba o sea que es que repito mis palabras aunque parecán duras posiblemente el sistema está fallando un segundo yo repito mis palabras lo que no puede ser es pedir ejemplaridad y luego tener una vida nada ejemplar Jesús Ángel le veo a usted desde hace un rato enhebrando y cuando Jesús Ángel Rojo está introspectivo es porque está madurando por lo menos dos o tres ideas sustanciales no hombre sí vamos a continuar hasta el corte de publi ya seguimos con este asunto es muy interesante y es verdad o sea lo que no se puede y además nosotros somos un medio de comunicación que se puede hablar casi cualquier cosa ¿no? hay cosas que no se pueden hablar porque lógicamente podemos acabar emitiendo algún delito ¿no? siempre cualquier cosa siempre que se cumpla la ley pero es cierto que esa tolerancia y sobre todo esa intolerancia que esa libertad que algunos presumían pues no la aplican ¿no? y esa es una realidad que yo creo que es muy factible y es verdad también que hay comportamientos en las redes de partidos que son lamentables pero también ahí de otros partidos o sea por ejemplo hay que acordar hablar de Podemos como utilizaba las redes o del partido socialista o acuérdese es muy sencillo aquí hubo un incidente con una señora y como salieron todas las horas un millón un millón de reproducciones bueno un millón de reproducciones uno de los vídeos otro tenía otro medio millón etcétera y como salieron todos los medios de comunicación hablando incluso que bueno era la puñón de una persona y no era la postura de la cadera y saltaron chispas por todos lados ¿qué es lo que quiero decir? que hombre sí claro que hay hooligans en voz pero si lo comparamos con las hordas de las izquierdas pues por supuesto yo creo que son muy militarios comparados con todo eso eso lo hemos visto en multitud de temas ahora por supuesto si un partido entra y es un partido que dice que es conservador y que también tiene un pensamiento liberal y de hecho hablaba de libertad y de y de renovar las estructuras para hacer una España grande y libre pues por supuesto y no sigamos diciendo no es que me estaba recordando claro pero si es que pero no pero por ejemplo es que yo si yo no le es más creo que es uno de los poquísimos dirigentes de Vox a los que no tengo el gusto de haber saludado personalmente a Santiago Abascal le conozco desde hace más años de los que me gustaría recordar porque digo me gustaría recordar porque ya y Santiago tiene cuatro años menos que yo solamente aunque se conserva mucho mejor que yo no sé si porque yo he trabajado más o he llevado peor vida pero le conozco desde hace muchísimos años a Iván Espinosa de los Monteros desde antes de estar en política a su señora Iden de Lienzo a Jordi Buxade es el único al que al que no conocía él siempre se ha sentido muy orgulloso de su pasado falangista oye cada uno se puede sentir orgulloso porque le dé la gana y cero orgulloso de su pasado del Partido Popular pero cuando a veces se les escapa lo de menos mal que que piensan porque podían construir ya la frase como hace 60 años y decir España una España grande España libre total que más da no no pero de verdad o sea en el sentido de que querían hacer una España pero no sabéis de ello una España fuerte una España libre libre en el sentido de la saltadura de la partidocracia eso es lo que tendría romper las cadenas lo que sucede es que al final se ha acoplado muy bien digamos al sistema ese es el punto ese es el punto cuando yo digo que son el PP verde claro es un partido que supuestamente venía a acabar con las autonomías que venía a acabar con la partidocracia con las Dávila con los chiringuitos como y entonces de golpe por razo vemos que quien está detrás de todo ello pues son personas que han dado un ejemplo que no es el adecuado pues eso es criticable y los medios de comunicación lo tienen que criticar pero la crítica es buena incluso para el partido ¿por qué es buena para el partido? porque si verdaderamente se hace esa crítica y son capaces de asumir esa crítica el partido tiene que mejorar el problema que cuando llegan los palmeros de turno y empiezan a aplaudir todo está bien oye pues no habrá cosas que están bien otras regular y otras que están mal entonces partiendo de todo esto creo que que es importante hablar del partido verde pero lógicamente hay otras cosas muchísimos más importantes en el sentido de que ahora mismo España está en una situación pues calamitosa desde muchos puntos de vista desde el punto de vista democrático de sus instituciones del gobierno con un código penal que está invadido directamente por leyes ideológicas y eso yo creo que es el foco importante donde hay que enfocar pero es verdad que si queremos hacer un una España que verdaderamente de los ciudadanos sean los que tengan el poder y no sean los partidos políticos en este momento no hay una opción política que determine esa posición ¿por qué? porque verdaderamente no es un partido que sea transversal que vaya a a reformar todos los problemas que tiene que tiene España sino más bien es un partido que se está acoplando al sistema pues para seguir viviendo como el resto del partido un minutito me queda agarrido y ya nos vamos a publicidad esa acopla al sistema que habla Jesús bueno supongo que es lo que algo debe ocurrir es decir que al final mucho votante no vea apenas diferencia entre PP y Vox ¿por qué digo esto? hoy una periodista una compañera que cubre el Partido Popular en Génova le cifraban en un 14% que se dice pronto los votantes de Vox que al considerar por este tipo de cuestiones que ya son muy parecidos al PP lo que hacen es pasarse directamente al PP porque oye ¿para qué vas a imitar? votar el original no a la copia votas al original y no a la copia dos cuestiones la audiencia de Madagena Lona ayer evidencia que es una persona con tirón eso es innegable esto es un dato objetivo es decir tiene una audiencia espectacular un domingo por la noche y eso es así y una segunda cuestión la tiene la cuestión es si Macarena Lona quiere ser la Giorgia Meloni de España ah pero eso ya se lo pregunté yo también en la entrevista se lo preguntaste tú y se lo preguntó Javi Casqueiro y se lo preguntó Miguel González para ser la Giorgia Meloni y entonces nos dijo que admiraba mucho a Giorgia Meloni a Julio Anguita a este chaval a Évole que cree que ha descubierto un titular de la leche pero si eso ya te lo dijo a ti me lo dijo a mí y quien ha seguido la campaña electoral de Andalucía sabe que Olona día sí día también recuperaba pasajes la cuestión es si ella no solo tiene las condiciones la capacidad para serlo sino si quiere ser yo creo que la capacidad no la tiene pero lo demostró la entrevista la entrevista de ayer yo creo que fue es verdad dicen no es que cayó mucho mira si vas a hablar con Jordi Évole o vas a la guerra o no vas a hacer el canelo y hizo el canelo o sea había momentos que parecía que no sabía ni dónde estaba y si tienes miedo y te vas a quedar a medias pues no vayas esa es la realidad y si utilizas un medio tan importante como la sexta y yo es Jordi Évole lo que tienes que ir es ir con toda la artillería caiga quien caiga por una sencilla razón porque si tú verdaderamente denuncias las cosas que en un futuro te pueden dañar esa gente tendrá ya tendrá ya miedo porque la única defensa que tiene una persona ante la amenaza es la denuncia de los medios de comunicación pero al final se quedó a medias fue un quiero y no puedo salvo que sea una estrategia que yo creo que sería equivocada de que solo quiera que sea un adelanto un adelanto a lo que ella puede contar creo que es una estrategia pero un adelanto un adelanto lo puede hacer aquí en el programa de Jordi Évole tiene que ir ya a contar todo Jordi Évole es muy difícil publicidad un minuto nos tenemos que ir regresamos y no se pierdan el último tramo donde les vamos a hablar mínimamente vamos a dejar ya este asunto y les vamos a hablar mínimamente de los hombres de negro y en los últimos 15 minutos vamos a recibir a un invitado muy especial en los Intocables en Distrito Televisión a don Jesús Moreno alcalde de Tres Cantos volvemos en un minuto Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos Bueno llegados a este punto los cortes de publicidad son apasionantes siempre en los intocables un día les vamos a ofrecer un making of o algo para que ustedes vean un poco lo que es también el backstage de un programa como esto a estas horas digo déjenme recomendarles como siempre un gran libro cuando éramos invencibles dueños del mundo 2 de Jesús Ángel Rojo Pinilla con ilustraciones del gran Augusto Ferrer Dalmau el pintor de batallas es un libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo que constituye un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras en la obra descubriremos como los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 33.000 británicos y 200 barcos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis sin olvidar como la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 300 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja cuando éramos invencibles dos dueños del mundo de la editorial El Gran Capitán y don Jesús sigue usted bueno que lo parte como decíamos cuando éramos jóvenes usted y yo que parte la pana sigue el número uno en el top ventas de Amazon en el apartado Historia de América Pues sí la verdad que hay que agradecer que el libro ha sido muy bien aceptado por el público la verdad que ya vamos por la tercera te lo iba preguntando la tercera edición del libro y bueno yo creo que que es bueno que es bueno que la gente pues ante este tipo de libros responda porque son libros que lo que pretenden es a conocer pretenden que la gente conozca la verdad la historia de España que no tengan vergüenza de ser español que se sientan orgullosos de nuestra historia y sobre todo es un libro que pone a cada uno en su sitio y sobre todo en su sitio cuando vemos pues lo que se está enseñando en las escuelas que hay 17 sistemas educativos cada uno se estudia lo que bueno casi la historia rural de cada zona y no se dan cuenta que hay que estudiar la historia de España para entender la historia del mundo Alfredo hay que estudiar don Alfredo hay que estudiar historia porque es que si no sabemos de donde venimos como diablos vamos a saber donde estamos y a donde vamos si, si sin duda alguna hay que estudiar historia y hay que leerla es muy importante porque sin libros de este tipo hay que decir que Alfredo hizo el prologue cuando éramos invencibles y además lo presentó en el casino lo hemos destacado lo hemos destacado el otro día no quiero entrar en más detalles pero vamos desde luego todo esto la pregunta que hay que hacerse es si una sociedad imaginemos que durante una generación una sociedad pierda sus referentes históricos pues evidentemente a la generación siguiente van a ir a reclamar al maestro Armero ¿no? y más aún en el caso de la historia de España ¿verdad? que no es la historia de bueno no voy a decir ningún otro país ¿no? no, lo dilo dígalo de Francia de Inglaterra de Italia de Estados Unidos que me voy a calentar a la banda en más líos nos metemos nos metemos en más líos menudo lío bueno quiero hablar 10 minutos de un asunto muy rápidamente que es el de los hombres de negro pero como es inevitable la realización y los planos generales y además ya ha tenido la gentileza de sentarse en nuestra mesa saludo a don Jesús Moreno alcalde de Tres Cantos ¿cómo está usted don Jesús? muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches pues encantado de estar además estáis tratando un tema que me encanta que es la literatura y en concreto de la novela la novela histórica soy un apasionado de la lectura y me encanta este tipo y cuando he visto el libro de los Austrias creo que va a ser el próximo libro que me voy a leer esta Semana Santa ¿quiere usted decir que porque el de Jesús Ángel ya se lo ha leído? también seguro 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 que también es atractivo un hombre sabio que quiero advertir esto no es una novela es un ensayo es un ensayo es la carrera científica de un historiador condensada en estas quinientas y pico páginas pero vamos yo encantado de que el alcalde de Tres Cantos tenga ganas de leerlo porque siempre ha admirado mucho ese municipio de la Comunidad de Madrid es maravilloso dentro de unos minutos vamos a charlar un rato largo y tendido con don Jesús Moreno antes diez minutos muy rápidamente y luego muy corto empiezo por ti Fernando que te has estudiado el asunto en detalle saben que desde hoy pues hay una delegación de barandas permítanme el casticismo que bajan de Europa pues un poco a pedirnos las cuentas a ver que hay del dinerito que nos están prestando encabezados por esta señora Mónica Holleyner de apellido casi impronunciable con una delegación digo pues que ahora se pasearán por los distintos ministerios Fernando por el ministerio de economía por el ministerio de hacienda por el ministerio de empleo también y por el ministerio del señor Escribal que tiene competencia sobre todo los asuntos que tienen que ver con la seguridad social y las migraciones pidiéndonos cuentas de cómo se está repartiendo ese dineral 140, 150, 160 mil millones la mitad de ellos prácticamente a fondo perdido y la otra mitad contra proyectos concretos la pregunta que ha sobrevolado esta mesa y otros debates me consta que también durante los últimos días Fernando es si esta gente le va a tirar de las orejas al figura o al contrario va a suponer para él un respaldo yo creo que le va a tirar de las orejas porque esto no cuadra las cuentas no cuadran vaya cosa he dicho pues no cuadran señores no cuadran las cuentas sabemos que todo esto había un informe que estaba en Europa que referente al tema del paro que estaba maquillado el paro en España y entonces estaban tirando de los pelos diciendo pero bueno cómo puede ser esto porque las cifras oficiales que estaba dando España no se correspondían luego con las cifras oficiales que tenían o sea he dicho pronto claro y mal faltaban medio millón de personas que se encuentran en este momento descatalogadas por alguna u otra incidencia y que no están metidas dentro de los datos del paro esto lo llevábamos nosotros bueno defendiendo desde hace bueno ya no sé ya no sé pero es cierto o sea han venido a ver qué pasa pero no solamente han venido a ver qué pasa con el tema del dinero porque queda otra cuantía importante de dinero menor aproximadamente 30.000 millones que todavía nos tienen que entregar es que dudábamos alguna vez que del dinero que nos han dejado no vinieran a saber qué se ha hecho con ese dinero cuando resulta que el 60% de las ayudas que nos han dado no han llegado directamente a lo que tenía que haber llegado luego entonces aquí tenemos un problema primera pregunta segunda pregunta primero el dinero segundo el fin a qué se ha destinado este dinero que Europa nos ha dado para bueno pues en este caso como fondos de cohesión que Europa está obligado entre otras cosas a ayudar al resto de los países que se encuentran en estos trámites pues tampoco no van a encontrar tampoco ninguna respuesta porque tampoco quieren decir en el fondo dónde está este dinero y a qué se ha dedicado y tercera pregunta que nos van a hacer cuáles son las previsiones que ustedes tienen en este momento para que les otorguemos el resto de fondos o sea los treinta y tantos mil millones o treinta mil millones que faltan porque claro nos tendrán que hacer ustedes un planning general de cuál es la situación de España para que nosotros sigamos subvencionándola evidentemente tampoco lo saben porque si ha saltado y esto es evidente como no podía ser de otra manera el tema de la ley de CSI porque es un escándalo es un escándalo ya no nacional sino internacional Europa ya ha pedido a través evidentemente me estoy saliendo un poco del tema económico pero es que todo tiene que ver porque es que la radiografía que tiene en este caso Bruselas de España empieza a ver a notar y a denotar ciertos problemas y cierto agotamiento ya de una coalición política que está gobernando en este momento porque evidentemente hicieron indicaciones en plena reforma del Poder Judicial claro es que también preguntaron la reforma del Consejo General del Poder Judicial porque el Tribunal de Garantías Europeo estaba detrás que estaba pasando aquí con la malversación con la sedición luego evidentemente empezamos con el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial todo esto no está pasando desapercibido en Europa y lo que nos estamos jugando en definitiva y por volver al tema son las subvenciones que nos tienen que dar y la aprobación de las mismas que nos han entregado con lo cual tenemos un problema estamos legislando mal estamos actuando mal y los presupuestos no cuadran ¿por qué? por dar simplemente un dato la deuda de la seguridad social se ha multiplicado por cerca de 70-80% es que es inasumible y esto en Bruselas no se lo tragan Jesús Ángel bueno ahora queda un dato Fernando yo doy otro porque hablamos todos los días dentro y fuera de los platos por ejemplo con Daniel Lacalle y además el lunes el viernes pasado lo tuvimos aquí y comentábamos con él que la deuda de España sobre PIB había bajado hasta el 113 3-4 puntos porcentuales pero seguíamos muy por encima de ese billón y medio de euros que es una auténtica salvajada es decir estamos en un estado no sé si comatoso pero mucho peor del que nos vende la propaganda gubernamental es que España ahora mismo está viviendo de la financiación de Europa en el momento que el Banco Central Europeo cierre el grifo España entra en bancarrota directamente ¿por qué? porque nos han hecho la reforma que se tiene que hacer porque desde que ha llegado este señor estamos hablando de que ha aumentado la deuda pública casi 400.000 millones de euros a pesar de que cada año se está recaudando unos 30.000 millones más de euros en impuestos y vamos sumando Pedro Sánchez en estos cuatro años entre los 400.000 millones de euros más los 30.000 millones de euros que se ha obtenido más en impuestos pues casi se ha gastado 500.000 millones de euros más de lo que se podría haber gastado o se estaba gastando anteriormente ¿qué es lo que pasa con esto? España necesita parar el gasto urgentemente necesita hacer recortes urgentemente yo me acuerdo en el año 96 como cuando llegó José María Agnard se hicieron unos recortes brutales que fueron pues básicos para luego pues ese crecimiento que tuvo España en aquellos ocho años que fueron ocho años donde se plantaba lo que se plantara el negocio que se plantara y se crecía en España y además manteniendo el gasto y manteniendo el equilibrio presupuestario ahora mismo no se mantiene el gasto no se mantiene ningún tipo de equilibrio presupuestario y cada vez hay más gasto cada vez los presupuestos no cumplen ningún requisito de la lógica económica y ya lo lamentable es que tengan que venir los hombres de negro para estudiarnos y investigarnos que si nos hemos gastado pues lo que han sido en condiciones esos fondos europeos esos fondos europeos que hay que decirlo que tenían como misión rescatar y ayudar a miles de empresas y no están llegando a esas empresas más bien están llegando a los amigos del señor Sánchez y luego que se pregunten al marido la señora Calviño que está repartiendo esos fondos europeos cuando su empresa tiene deudas con la sociedad social esos concursos públicos lógicamente son totalmente ilegales y eso tendría que dar muchas explicaciones pero John Mayer me parece que se llama ha dicho que hay 10.000 millones de euros que no sabe dónde se las ha gastado el señor Sánchez por lo tanto esto 10.000 millones hay veces que todos los que estamos aquí no los ganamos exacto no pero que diga que diga que diga que hay 10.000 millones de euros que no se sabe dónde se ha gastado que se sepa que se sepa pues imagínense el agujero que se ha hecho cuando ese dinero tenía que ir a ayudar a la gente de la calle a los empresarios y a los autónomos José María tú y yo y Jesús Ángel con 10.000 millones bachó montamos 7 periódicos y 7 cadenas de televisión y dos disenso contamos un consenso y un disenso hablando de Hotmail que es como se llama Hotmail sí claro recuerda que la señorita Rottenbeier a ver quién vigila el vigilante porque para agujero negro el que le encontraron a ellas a ella a esta europarlamentaria muy polémica mucho mucho muy muy polémica es decir es una persona que le han quitado la inmunidad por un atropello e irse a la fuga denunciada por sus propios compañeros de fila conservadores por coacciones y amenazas y que hay 48 millones que dicen que adjudicó a una amiga suya quiero decir bueno estos hombres de negro a ver qué dicen a ver qué hacen en el gobierno cuando hablas con ellos con fuentes cercanas a ellos dicen que están muy tranquilos ante esta auditoría si es que es la palabra y que en cualquier caso Europa tiene un problema porque si la jefa que tiene que investigar posibles agujeros según se dice no encuentra el propio agujero que ella ha concedido de 48 millones de euros a una de sus amigas de la infancia pues estamos apañados Alfredo remato este asunto con usted y verá y verá por dónde y luego ya charlamos tranquilamente con Jesús Moreno estos últimos 15 minutos de programa le pregunto al historiador ¿hay gentes de buena fe candorosos ellos que piensan que un país no puede quebrar en este caso que el reino de España no puede quebrar nunca ¿cuántas veces ha quebrado España y lo contará usted me imagino en ese libro que pasa revista por todos los austrias que lo fueron cinco lobitos tiene la lua ¿cuántas veces quebró el reino de España allá por los siglos yo no querría yo no querría hacer comparaciones gratuitas entre nuestro pasado y nuestro presente cuando yo era estudiante y más adelante claro teníamos que explicar la economía de la España de los austrias contando que aquí era un auténtico desbarajuste que los reyes que Carlos V y Felipe II y por supuesto sus consejeros no tenían ni idea de hacienda y todas estas cosas y de fiscalidad y gastaban un montón además con las fiestas que hacían y todo esto y todo estaba quebrado constantemente y bancarrotas y no sé qué y que la plata americana y que todo lo que toda la plata americana se gastaba en la guerra de Flandes bueno yo he tenido la fortuna de viajar por América Centro y Sudamérica y la verdad es que cuando paseas por allí te parece que estás en La Mancha o en Cantabria hombre algo de aquella plata se debió quedar allí no digo en México o no digo en Quito en la plaza de San Francisco por ejemplo bien dicho lo cual que no toda la plata americana que se extrajo de allí llegó al continente europeo sino que mucha se quedó allí segundo lugar segundo lugar gracia me hacen aquellas suspensiones de pagos que solo hay más suspensiones de pagos que quiebras pero bueno esto es una cuestión técnica mucha gracia me hacen aquellas suspensiones de pago y los préstamos internacionales que había que pedir a los Fúcares a los Belzares y a la banca genovesa y todo bueno esto era la banca internacional que prestaba dinero al rey de España que tenía un aval permanente que era la plata americana dicho brevemente ¿verdad? comparado con lo actual comparado con lo actual es decir ahora mismo ahora mismo tenemos un déficit del 115% pues yo no sé si Carlos V llegó a tener alguna vez un déficit del 115% sobre las rentas reales un año y otro y otro y otro ojo al dato que esto va año a año tampoco habría un instituto nacional de estadística ni tendría un tezanos que le preguntara a la gente no pero tenían pero tenían pero tenían un consejo de hacienda tenían un consejo de hacienda y ahí estudiaban las cosas y se lo pasaban yo creo que se lo pasaban mucho mejor que esto porque decían esto es que es que como somos unos pecadores Dios nos castiga y tal ahora se lo toman en serio se lo toman en serio don Jesús Moreno ya le he saludado alcalde de Tres Cantos uno de los municipios más importantes de la comunidad de Madrid y emblemático muy buenas noches de nuevo don Jesús estamos están ustedes también en su municipio y en los 8.130 que componen el resto del territorio nacional pues aproximadamente a 100 días de unas elecciones municipales y autonómicas muy importantes el otro día hacía usted balance ante los medios de comunicación y hoy le voy a pedir siquiera sean dos o tres minutos que lo haga también como cortesía para los espectadores de Distrito TV y de los intocables he visto para preparar esta entrevista un poquito de documentación ustedes habían contraído me parece que 84 compromisos en su programa electoral y han cumplido como 73 es decir eso es un 90% por redondear bueno de objetivos cumplidos está usted orgulloso supongo está usted contento lo importante es saber si también los vecinos de Tres Cantos lo están bueno pues nada en primer lugar muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en esta gran mesa de debate en su blog podemos hablar de los fondos europeos podemos hablar y cómo nos ha afectado y cómo no nos ha llegado a los ayuntamientos los fondos europeos que pensábamos que va a ser algo muy positivo para todos los municipios pues efectivamente hemos hecho balance de los 1360 días de gobierno cuatro años prácticamente de mandato casi cuatro años y yo a comunicación del ayuntamiento solicité que hiciese un pequeño vídeo de esos 1360 días y la verdad es que es muy difícil en tres minutos resumir toda una gestión de tanto tiempo de cuatro años yo creo lo que más destacado yo empezaría por hacer referencia a lo que hemos vivido que es un imprevisto porque cuando alguien que hace su proyecto piensa cómo quiere su modelo de ciudad a cuatro años cómo queremos que sea Tres Cantos en el futuro estamos trabajando ahora en ello para ver cómo queremos que sea Tres Cantos en el año 2027 nadie todo fue imprevisto una pandemia donde tuvimos que dedicar muchos recursos a situación económica sanitaria y ahora a estos flecos que están surgiendo de enfermedades sociales luego llegó Filomena luego llegó todo relacionado con la subida de los carburantes la guerra en definitiva una serie de ponderantes que no estaban previstos y que hemos tenido que hacer frente dedicar tiempo y sobre todo recursos aún así esos 84 puntos que habíamos previsto para nuestro programa electoral el modelo de ciudad que queremos un modelo de ciudad que apuesta por el empleo un modelo de ciudad que apuesta por tener una ciudad segura como Tres Cantos somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid somos el municipio que genera empleo porque atraemos empresas porque las empresas que están en Tres Cantos están ampliando y están generando puestos de trabajo somos una ciudad que apuesta por el deporte por la cultura estamos haciendo inversiones millonarias en los colegios públicos de Tres Cantos yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la cultura es la educación es un futuro que garantiza también la calidad de vida y garantiza el futuro de Tres Cantos una apuesta por el deporte conseguimos ser ciudad europea de deporte 2023 es un premio a los deportistas tricantinos desde la base casi prácticamente desde que nacen hasta el final de sus días también un reto para los que gobernamos para tener unas magníficas instalaciones deportivas y ofrecer una gran oferta deportiva a los tricantinos todo ello relacionado con inversiones es decir que haría las empresas tanto el sector farmacéutico tecnológico innovador biotecnológico y audiovisual audiovisual se lo iba a preguntar claro Netflix Netflix gran proyecto prácticamente un gran número de series que vemos ahora mismo a través de esta plataforma se graban en Tres Cantos hablamos de más de 40.000 puestos de trabajo me parece tanto directos como indirectos efectivamente estamos hablando de un volumen muy importante y todo eso unido también con la formación ahora mismo tenemos el grupo Planeta junto con su Universidad de Cor y formación profesional está preparando a los futuros trabajadores en el mundo audiovisual que hay una gran demanda así como en el mundo sanitario por lo tanto son retos importantes que hemos hecho y hemos llevado a cabo esos casi 90% del cumplimiento y ahora como bien decía son los tricantinos los que tendrán que ir a las urnas y valorar la gestión que hemos hecho no solamente la que hemos hecho sino también la que queremos hacer en un futuro porque tenemos un gran proyecto que empezamos hace ya 16 años un gran proyecto para modernizar actualizar hacer de las mejores ciudades de España a Tres Cantos y es el que vamos a presentar para su veredicto por parte del vecino de Tres Cantos Metropolitan Park Paraninfo son nombres con los que los tricantinos están muy familiarizados y que sin duda deben de ser cada vez más conocidos en todo el resto de España veo que quizás por decir bueno es que no nos ha dado tiempo a hacer pues algún proyecto de residencia de mayores que tenían ustedes pero que bueno que está también puesto en marcha y viento en popa y luego además han sido ustedes pioneros ya que venía de hablar Jesús de la pandemia tienen ustedes un modelo de teleasistencia que es pionero prácticamente en toda España si efectivamente son muchos proyectos que van encaminados hacia el futuro porque son a largo plazo por ejemplo en breves días pondremos la primera piedra al hospital del grupo H&M y residencia de mayores también la futura estación de trenes tenemos una vamos a tener dos estaciones para dar servicio a los vecinos y trabajadores de Tres Cantos como he dicho cada vez son más y apostamos por una movilidad sostenible una movilidad que es dejar el coche en casa y utilizar lo máximo posible el transporte público hay otros proyectos que durante estos años y sobre todo como consecuencia de la pandemia no solamente el ayuntamiento a nivel local sino también a través de las posturas y decisiones de la comunidad de Madrid y del gobierno de España han cambiado su modelo el modelo de gestión de nuestros mayores por suerte y sobre todo por las nuevas tecnologías y por los nuevos sistemas de medicación pues vivimos más tiempo gracias a esto ya no estamos en una media de 70 80 sino vamos a llegar a los talos 100 años quiere decir que las administraciones lo han tomado en serio la nacional y la regional para esa gestión donde se pretenden dos objetivos que nuestros mayores estén donde mejor quieran estar principalmente en sus casas bien atendidos desde el punto de vista de cubrir sus necesidades básicas así como sus necesidades sanitarias por eso la comunidad de Madrid en breve presentará el cheque de servicios para que el mayor reciba los recursos económicos si quiere estar en su casa estar bien atendido y en sus domicilios hasta el final de sus días o si desea ir a una residencia podrá elegir la residencia que quiera no la que le impongamos nosotros por eso descartamos la construcción descartamos no de hecho no está descartado porque sigue en vigor la posibilidad de construcción por un operador de una residencia en suelo público seguimos ofreciendo esa posibilidad pero la comunidad de Madrid ofrece el cheque de servicios para que nuestros mayores elijan la residencia que quieren y que puedan hacer frente al coste de la misma puede ser tres cantos o un hijo suyo se pueden ir a vivir por ejemplo a todo el municipio de la comunidad de Madrid pues pueden cambiar libremente de residencia yo creo que es un nuevo modelo de gestión de nuestros mayores y por supuesto de tener todos los servicios con una calidad teleasistencia servicio de ayuda a domicilio centro de día hoy nosotros como ayuntamiento no tenemos lista de espera y cuando se produce una acumulación de demanda inmediatamente incrementamos las inversiones o el presupuesto para cubrir esas necesidades creo que nuestros mayores han dado todo por nuestro país por nuestro municipio es verdad que tres cantos también es el municipio que mayor pensión cobra nuestros jubilados porque han cotizado han trabajado duro han cotizado mucho a la seguridad social y hoy son los que la media mayor pensión reciben luego tenemos que darles todo en lugar para un envejecimiento activo para que tengan una actividad inmensa y luego para cuando tengan esa necesidad de o bien ser atendidos en casa o bien ir a una residencia puedan hacerlo algo que nos preocupa y yo creo que a toda sociedad también es la soledad no deseada de nuestros mayores las enfermedades mentales tipo pues como la depresión llegando al extremo como es el suicidio estamos trabajando en un plan sabia para atender las necesidades que nuestros mayores nos demandan también estamos trabajando en el plan del suicidio no hay que ponerse caretas hay que afrontar una problemática como es la que estamos viviendo con realidad y sobre todo con posibilidades y con proyectos para hacer frente a esta pandemia la pandemia del siglo XXI y Tres Cantos yo creo que sigue siendo un modelo que afrontamos los retos con ilusión y sobre todo con gente y con proyectos y con planes Jesús Ángel y todo ello además con unas finanzas muy saneadas que he consultado el dato la verdad que Tres Cantos es un ejemplo de ciudad ahora que salen esos pensamientos de ciudad que hay que hacer la ciudad de los 30 minutos yo creo que Tres Cantos es una ciudad además que es la más joven de toda España pero yo creo que la que se tenía que fijar la mayoría de los municipios no solo de Madrid sino de España porque ha sido capaz de generar una serie de recursos y de nivel de vida increíble hablaba el alcalde de que habían tenido problemas con los fondos europeos cuéntenos usted que ha pasado con esos fondos europeos que supuestamente iban a llegar en cascada a todos los municipios de España pero que al final se ha quedado casi como la película Bienvenido Ministro del Barça ¿no? Efectivamente en primer lugar hablando de presupuestos somos el municipio donde tenemos congelado durante 8 años los impuestos precios públicos y tasas y es el ejemplo de que con menos se puede hacer más No solamente hemos congelado los impuestos sino que como estamos viendo la inflación está subiendo podemos decir que en media los vecinos de Tres Cantos pagan hoy un 20% menos que hace 8 años lo cual es un ejemplo de gestión y sobre todo de atender aquellas prioridades El Partido Socialista en la Comunidad de Madrid para sacar pecho sobre los fondos europeos quiso crear una comisión de investigación sobre la gestión de los mismos y mi partido el Partido Popular me invitó a que compareciese en la Asamblea de Madrid Yo les expliqué no solamente les expliqué mi experiencia hacia los fondos europeos donde no solamente no habíamos recibido un euro pero no porque hubiésemos sido incapaces de solicitarlo sino por los requisitos los tiempos todo lo que nos solicitaban para poder pedir éramos incapaces no podíamos cumplir los tiempos porque eran tiempos muy limitados los requisitos que nos pedían eran exagerados yo creo que ningún municipio cumplía tantos requisitos para acceder a esas subvenciones y esa comparecencia en la Asamblea de Madrid lo dije claro y además presenté documentación incluso lo que decían los medios de comunicación que no se iban a gestionar ni siquiera el 10% bueno pues yo creo que no me equivoqué ni un ápice donde no se ha gestionado ni el 10 o el 15% de los presupuestos o de los fondos que se tenían que haber gestionado a lo largo del año 2022 se iba a hacer un dictamen se iba a hacer un dictamen de estas comparecencias porque el Partido Socialista quería sacar pecho pero cuando se dio cuenta de que todos los que habíamos sido políticos y de otras administraciones e incluso de los bancos de otros organismos dando reflejo de que había sido un desastre la gestión de los fondos europeos el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid quiso rápidamente que desapareciese esa comisión y quitarse en el medio se hizo por parte del Partido Popular un resumen una memoria de esa comisión por desgracia no se le pudo contar con los votos a favor de Vox que una vez más apoyó estuvo a favor de Pedro Sánchez y no se pudo presentar una resolución a esa comisión donde se queda claro y se queda muy reflejado que ha sido un desastre absoluto los municipios no solamente los municipios los ayuntamientos las familias las empresas la pequeña y media empresa no hemos recibido ni un solo euro no solo ni un solo euro para hacer frente a la crisis y para hacer realidad los proyectos que levanten España que levanten nuestros municipios de inversión infraestructuras atracción de empresas mejora en los servicios que prestamos a los madrileños todo ha sido a cargo de los impuestos a cargo de los esfuerzos de todos los vecinos en este caso de los tricantinos Don Jesús Moreno pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo estoy ya un minuto y medio fuera no os preocupéis que ya despedimos ha sido un placer el que nos hayas acompañado aquí esta noche y lo único que te pido que te pedimos es que si los tricantinos te vuelven a otorgar su confianza pues vuelvas cuando se ha revalidado tu cargo de alcalde muchísimas gracias pues muchísimas gracias Jesús Moreno encantado de poder de poder volver si los vecinos lo dicen si tus vecinos así lo estiman José María Garrido muchísimas gracias Alfredo Alvar muchísimas gracias Jesús Ángel Rojo gracias y gracias también a todos vosotros mañana martes 21 volvemos cuídense y hasta mañana gracias Gracias por ver el video.